Sí, con usted quería hablar porque... Espéreme tantito. Vamos a organizar esta plática. Yo aquí tengo la palabra. No me gusta que me interrumpan. Así que tú eras mi nueva socia. Eres mi guapa muñeca. Muy elegante. Pero quiero que me expliques algo. ¿Cómo demonios salió de México una mercancía de cocaína pura y solo llegó en el camión el 70% de esa mercancía? A ver, muñequita, ¿qué hiciste con mi droga? Yo no hice nada, señor Cepeda. Esa mercancía se la robó alguien más. Se la robó una mujer que se llama Eva Soler. Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soler.